El presidente de Chile, Sebastián Piñera, firmó hoy un proyecto de ley para anular las recientes alzas en el precio de la electricidad y aseguró que trabaja para levantar el toque de queda y el estado de emergencia, ordenados a raíz de la ola de protestas registradas en el país en los últimos días. En rueda de prensa, explicó que el precio de la electricidad se mantendrá inalterado hasta diciembre del próximo año y que la estabilización en la tarifa es buena noticia para casi 7 millones de hogares en la nación austral. Los chilenos iniciaron protestas masivas el 18 de octubre contra el alza en la tarifa del pasaje del metro, las cuales derivaron en enfrentamientos con la policía, destrozos en estaciones de ese medio de transporte y quema de autobuses. Ante ello, el mandatario ordenó el estado de emergencia y toque de queda, en especial para la región metropolitana. Al respecto, Piñera aseguró que su gobierno trabaja en un plan de normalización del país, pero que por el momento el toque de queda está vigente desde las 22 horas hasta las 4 hora local. Anunció que firmó un proyecto de ley que envió al Congreso para su debate y aprobación, para anular el incremento en la tarifa de la energía eléctrica, por lo que mantendrá su precio anterior hasta diciembre de 2020. El mandatario también enviará al Congreso un proyecto de ley para elevar un 20% las pensiones basílicas solidarias, que pasarán de 110.000 pesos chilenos, unos 151 dólares, a poco más de 132.000 pesos chilenos, unos 181.5 dólares. Entre otras medidas de su agencia social, el jefe de estado anunció además que busca mejorar el salario mínimo, evitar los aumentos en los precios de transporte y energía, implementar un seguro para la atención médica y un seguro para los medicamentos.